bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos siempre a continuar con el tema de lo que es el área de la física pero en este día ya que ya tenemos por ahí un par de vídeos donde hemos venido mencionando lo que es la estructura de la mecánica cuántica pues vamos a tratarlo de comprender de una manera más sencilla a partir de sus postulados así que en este vídeo vamos a hablar de los postulados de la mecánica cuántica cuál es el fin tratar que a partir de esos elementos podamos meternos y aterrizar un poco algunas de las ideas y cómo es que se trata de establecer el análisis a veces matemático el análisis físico que se da dentro de la postura cuántica de las partículas así que vámonos con el vídeo postulados de la mecánica cuántica los postulados de la mecánica cuántica de forma rigurosa requieren la introducción de ciertos objetos matemáticos complejos como para el caso espacio hilberg que hemos tratado de desarrollar de dimensión no finita operadores lineales definidos que también los hemos visto en algunos vídeos sobre dicho espacio que permiten formalizar el concepto de medida a una de una magnitud física el hecho de conceptos algebraicos como el vector propio valor propio y otros conceptos de teoría espectral además de varios conceptos de probabilidad avanzada que vamos a tratar de dimensionar en estos postulados pero antes de eso antes de definirnos en los postulados vamos a tratar de explicar primero la nomenclatura que se utiliza para poder identificar cada uno de estos elementos que a veces los hemos visto incluso en los vídeos que yo he tratado de desarrollar por ejemplo el primer primer elemento de la nomenclatura usada si se fijan esto es lo que nosotros lo utilizamos para representar si se acuerdan el estado cuántico mediante una representación de una onda las partículas acuérdense que tienen la dualidad de que actúan como partícula pero también como una onda entonces esta es la función de onda de una parte un observable que se representa con letra abs de f o cualquier letra mayúscula el auto valor que es pueden ser con este tipo de caso una constante aquí estamos mencionando por ejemplo representando que es la longitud de onda un auto vector que son elementos de los vectores que los representamos con la letra minúscula minúscula y una y un índice la matriz identidad que representa con la letra y la constante de plan que la hemos utilizado incluso para algunos cálculos y un conmutador que lo representamos con corchetes y pueden ser con los elementos observables que quiera representar estos son los elementos de la nomenclatura usada los cuales utilizamos en los postulados vámonos al primer postulado postulado 1 vamos a ver lo que nos dice el postulado 1 y lo vamos a analizar vamos a moverlo acá para que se vea dice todo estado cuántico está representado por un vector normalizado o sea que estamos hablando de que todo elemento dentro de la mecánica cuántica se representa de una forma vectorial llamada algunos casos vector de estado perteneciente a un espacio de gilbert acuérdense que hemos definido el espacio de gilbert el espacio de gilbert es es una forma de representar como una partícula se ubica en el espacio pero no este difiere porque a veces hay personas que lo confunden con él con la forma de representación del espacio tradicional el espacio gilbert ha sido utilizado más que todo para representar en mecánica cuántica el posicionamiento de las partículas y se representa con elementos complejos y separables la h es la representación del espacio de gilbert un espacio de gilbert vamos este es como el vecto digamos la forma unitaria o vector unitario que podemos presentar desde un elemento 1 hasta n y esta es la forma de representar todo el espacio de gilbert si ustedes aquí está la representación aquí me está diciendo de que estos esta estructura vectorial pertenece al espacio de gilbert como se compone un espacio vectorial tiene dos elementos que puedo representar dentro del espacio y eso me representa al final la sumatoria de la forma del estado el cuántico de las partículas que lo representamos de esta forma ahora un espacio vectorial lo podemos representar como un ket o como un bra el que el ket que si se fijan lo representamos con los elementos dentro de la matriz de forma vertical y el bra de forma horizontal esta es la forma de representación o sea que el postulado 1 me habla de cómo debo de representar dentro de un espacio de gilbert lo que son los vectores los vectores de estado vámonos al postulado 2 en el postulado 2 los observables aquí viene de los famosos observables que ya les comenté vea pueden representarlo con abs de tras mayúscula esto es representado por operadores lineares hermíticos cuando hablamos hermíticos estamos hablando que lo estamos representando de una forma matricial el conjunto de auto valores valores propios del observable o recibe el nombre de espectro y sus autovectores que son los elementos de los vectores propios que lo componen exactos aproximados definen una base en el espacio de gilbert estos son los que me dicen cómo ubico un elemento en el espacio de gilbert y cómo se representan como una matriz verdad esta es la forma en cómo se representa estos elementos de los observables en el espacio de gilbert este es el espacio 2 y postulado 2 perdón vámonos al postulado 3 el último pero el más quizá que tiene un poquito más de información bueno aquí dice el postulado ya lo moví postulado 3 dice cuando un sistema está en el estado normalizado y aquí estaba en la función de onda la medida de un observador a con espectro puntual dará como resultado el valor propio a con una probabilidad y esta es la forma de representar la probabilidad de ubicación de una partícula en el espacio gilbert donde el este vector vea el vector propio asociado a la de auto valor que lo habíamos mencionado en el postulado 2 en notación del espacio gilbert esto lo podemos representar también de esta forma miren la letra a un lope con el el vector propio a mayúscula o también se puede con la minúscula o sea de lo mismo como consecuencia de este postulado podemos representarlo de la siguiente forma o sea que aquí estamos hablando del vector el vector desde el punto de vista cuántico es la sumatoria de los elementos probabilísticos para cada uno de ellos esta es la forma de del postulado de valor esperado este es el valor esperado el valor esperado de un posicionamiento de una partícula por ejemplo ahora la dispersión o incertidumbre es la raíz cuadrada si ustedes se fijan de quién de la del vector propio del auto valor digamos en la función de onda pero al cuadrado menos el mismo ser el mismo observable basado en la función de onda pero ahora el al cuadrado la resta de ellos en la raíz me va a dar que es una realidad como estamos hablando de probabilidad de una varianza de los datos eso me da la dispersión o incertidumbre que puede tener la posición de un elemento porque si estamos hablando de probabilidades o sea siempre va a haber una incertidumbre que va a ser muy pequeñita pero esa esa pequeña diferencia de incertidumbre me puede a mí arrojar un valor más exacto o sea que cuando yo hablo de posición no voy a decir está a 4 por 10 a menos 9 nanómetros de distancia sino que puedo decir está esté a una distancia de más o menos 4.05 nanómetros de distancia entonces ya le estoy dando yo una incertidumbre metiéndole el valor en el caso de un observable también tiene un espectro necesariamente puntual lo hace o una medida de primera especie también se lea esto toma en el caso de los conjuntos borel ya no vea donde hace una un acotamiento entre los valores en relación al observable que pertenecen a los valores reales determinados dentro del espacio de hilberg y entonces aquí me dice que la probabilidad de ese conjunto que también lo puedo representar de esta forma va a tener una relación al conjunto boreliano de esa forma lo único que aquí a lo que le vamos a hacer relación que va a ser un acotamiento a los elementos del valor propio a o sea son elementos que pertenecen al conjunto en el cual se está determinando la posición la posición específica y esto con esto es no hemos terminado el próximo vídeo vamos a terminar el postulado 3 y vamos a ver otros postulados que son interesantes analizarlos para poder comprender acuérdense que esto solamente nos da como una nomenclatura de dónde vienen algunos algunas condiciones que se toman cuando se está demostrando matemáticamente los diferentes conceptos en la mecánica cuántica como se puede ver lo que son los postulados nos ayudan a dar unas categorizaciones o algunos elementos dentro de la estructura y el análisis cuántico de las partículas a partir de estos elementos pues nace todo la revolución del análisis cuántico que se da en las particularidades que sufren no solamente las partículas sino que cómo se dan los fenómenos a partir de esta estructura así que espero les haya gustado este vídeo por favor no olviden suscribirse compartirlo y además darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que hacemos semana a semana en este canal ph en lo cual nosotros tratamos de ayudar de ser un canal diferente que ustedes lo pueden ver y así que nos pueden ayudar compartiendo y apoyándonos como lo solicitamos semana a semana también así que de mi parte agradecerles no vuelvo a recordarles que próximamente vienen los cursos que vamos a compartir este con todos ustedes para que aquellos que estén interesados en diferentes temáticas que abordamos como canal podamos ayudarles así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo